Ok, bueno a partir de este punto, si quiero comentarles, ya que nos vamos a meter a software que si podemos encontrar muchos videojuegos, podemos encontrar muchos software primero en este video me voy a enfocar a los videojuegos pero lo importante aquí, es que tenemos que tomar en cuenta que todos los videojuegos deben de tener un crack este crack, generalmente hay muchos tipos de crack lo importante es que tenemos que leer exactamente las indicaciones y también es conveniente ir agarrando un poquito de experiencia sobre cuáles cracks son dañinos muchos de los cracks te los va a leer tu antivirus como si fuera virus hay unos que si lo son, hay unos que no lo son yo te recomiendo por un lado si vas a hacer esto que utilices alguna otra computadora que tengas nada más para poderla echar a perder en caso de que quieras o si eres como yo que te vale y tienes todo respaldo, ok, adelante aviéntate, pero luego no quiero que me digan es que tuve virus porque si es un riesgo es un riesgo y hay que saber también ver los comentarios y vamos a ver como funciona esto vamonos a nuestro The Pirate Bay en este caso voy a buscar el videojuego Cuphead vamos a ver ok aquí si se fijan si tenemos algunas opciones antes de irme a Cuphead quiero enseñarles por ejemplo un videojuego que puede ser dañino que tenga cosas que estén ahí que no nos van a servir por ejemplo si yo busco Resident Evil 2 que acaba de salir hace poquito bueno tenemos esta versión de Codex vamos a ver que nos dice que nos dice aquí aquí generalmente aquí tenemos la descripción y aquí en los comentarios por ejemplo aquí en los comentarios nos están diciendo sabes que mira tengo un black screen una pantalla negra aquí nos están diciendo sabes que a ver si los que tienen problemas que nos que lo dejen saber yo lo instalé yo sé viene el crack pero tengo la black screen entonces aquí nosotros podemos ver que efectivamente hay un problema con ese torrent aquí tiene otro que nos dice sabes que no está funcionando entonces por ejemplo aquí dice me funciona bien en Windows 7 también puede haber veces que trae el crack pero por no no leer bien las instrucciones puede ser que el torrent estaba bien y el crack está bien pero que a lo mejor no seguiste bien las instrucciones ¿no? vamos a ver como iba voy a buscar el cuphead aquí tengo yo yo ya sé porque ya lo hice porque ya lo probé que este este que hice codex me funciona bien y aquí lo tengo aquí están por ejemplo yo veo los comentarios aquí esta persona tuvo un problema pero esta esta persona no los he puesto a hablar bien vamos a ver miren aquí dice works perfectly for me que quiere decir que le funcionó perfecto el torrent funciona bien entonces aquí está es 100% limpio gracias entonces ahí es cuestión de de mi experiencia o a lo mejor si yo confío si no o si me quiero aventar o si me quiero arriesgar yo en este caso si quiero y de hecho ya lo bajé no me voy a poner ahorita a bajarlo porque ya hemos visto como se baja por magnet pero sin embargo pues por aquí lo tengo no me acuerdo donde lo puse aquí está cuphead codex voy a pasar a instalarlo de entrada hay otro punto también que quiero que quiero analizar aquí con ustedes esta información que tengo aquí no es la que viene en el torrent el torrent se va a bajar únicamente así con la extensión punto iso que quiere decir el iso el iso es es un archivo que viene siendo una copia casi exacta del disco donde nosotros podemos quemarlo quemarlo en un disco o bien podemos montarlo como una imagen de hecho si se fijan aquí dice archivo de imagen de disco entonces el iso es un archivo de imagen de disco yo lo puedo abrir aquí lo puedo montar también vamos a montarlo aquí por default se parece como montado y si yo abro aquí mi mi este equipo si se fijan aquí se me creó una unidad virtual esta unidad no existe realmente esta unidad es una unidad virtual que me montó a mi mi archivo iso que eso es lo que pasa con los archivos isos entonces vamos a ver que tenemos aquí tenemos el setup tenemos el codex y ok entonces vamos a ver si no tengo a ver cofjet data plugins aquí le debes ver que tanto que tanto tenemos por aquí voy a darle no se porque no me aparecen aquí las instrucciones generalmente a ver le voy a dar control si ah si es que borré borré este readme también cuando lo bajan les aparecen por ejemplo este codec info este readme este readme vamos a ver que tiene este nada más me dice desde donde se descargó pero por ejemplo aquí este codec info que viene siendo un info también hay que saber si yo le doy doble clic me va a aparecer sabes que información del sistema no puede abrir este archivo pero sin embargo si lo podemos abrir con el blog de notas si yo le doy clic derecho y le digo abrir con blog de notas yo le recomiendo que muchos archivos de info los abran con el blog de notas entonces aquí podemos ver entre todo este código que tenemos aquí podemos llegar a ver las instrucciones aquí está dice extract burn or mount que quiere decir quema o monta el ISO y luego corre el setup y y instálalo después copy crack codec codec to install dir aquí como les digo cada cada crack es diferente aquí yo lo puedo hacer esto manual pero el mismo el mismo archivo ya viene con esto y como lo voy a saber pues aventándome nada más vamos a abrir este que es la información que viene dentro del ISO voy a echar a volar este setup x le digo que si y vamos a ver que sucede ok tenemos esto que es el viene siendo el el codec donde me dice en donde voy a voy a instalar voy a bajar donde me dice donde voy a instalar mi juego que va a ser en la unidad D en un folder que se va a llamar games y si se fijan aquí dice copy contents of codecs directory to install dir que es este crack que ya me está diciendo ya lo trae este este codec simplemente le digo ok pasa vamos a hacer esto como les digo cada uno es diferente le voy a decir instalar va a empezar a instalarlo voy a pausar el video para ahorita que se termina de instalar para ver como está funcionando listo ya se termino de instalar le voy a dar finish aquí me dice que está perfectamente instalado y bueno ahora vamos a pasar a calarlo recuerden esto también es prueba y error cada cada juego tiene cracks diferentes lo importante es abrir los archivos de info los de readme y leer bien exactamente las instrucciones que nos están dando vamos a checar a mi me dijo aquí que se iba a instalar en la unidad D en games aquí lo tengo cuphead ok voy a abrir mi cuphead con permisos de administrador como sé que permisos de administrador porque aquí lo dice también voy a abrir otra vez el readme no es el codex info abrir con bloc de notas copy crack play bueno antes de tenemos que bloquear dice nuestro juego con un firewall como hacemos esto vamos al panel de control ahí están sistema y seguridad va a haber también cracks que les va a pedir que se desconecte en internet luego que hagan algunos cambios ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo para poder para hacer el crack y luego prevenir de que no se conecte internet para que no para que no se actualice o para que no lo lee y que se tumbe el programa me voy aquí a firewall voy a decir a ver configuración avanzada reglas de entrada con las reglas de entrada nosotros podemos decirle a un programa que bloquee su acceso a internet dándole click en nueva regla y vamos a ver va a ser un programa siguiente vamos a elegir la ruta que entonces nosotros ya sabemos que la ruta que nos está dando está en D en Games Cuphead y aquí está es el .exe entonces este programita este que es el videojuego le voy a decir que me bloquee le digo siguiente bloquear la conexión siguiente en todas las redes y a ver cop block le voy a poner así se va a llamar la regla ya está ya con eso ya lo bloqueo y entonces ahora sí me voy a ir a mi games Cuphead y lo voy a abrir ah sorry antes que se me olvide tenemos que checar más ah vamos a ver puede ser dice si tú instalaste tu juego en tu System Drive va a ser necesario que lo corras con privilegios de administrador como les digo todo está en el archivo Ritmi nada más lo importante es saberlo leer entonces yo ya sé que este lo tengo que echar a volar con privilegios de administrador con clic derecho ejecutar como administrador le decimos que sí y corre 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 ahí viene ahí viene ahí viene bien ahí está ahí está corriendo mi Cuphead perfecto ok ahí está listo ahí está corriendo ok voy a salirme bueno vamos a ponerle Any Button no tengo ningún control aquí de Xbox para poderlo echar a volar ahí está Start New ahí está ahí está corriendo mi juego ok perfecto voy a voy a quitarlo con Alt Supreme o Escape aquí me salgo perfecto lo voy a cerrar desde aquí ok entonces básicamente es es un proceso como les digo lo aquí lo importante es saber leer bien las instrucciones que nos dan para poder echar a volar el juego entonces bueno aquí está ya está ya tenemos nuestro videojuego y otra cosa importante también es importante recuerden que el ISO se montó en una unidad virtual cuando ya terminemos el proceso clic derecho a nuestra unidad virtual para decirle que para expulsar tenemos que expulsarlo listo ahí está todo y otra cosa si les falla la pila de su mouse y son las 11 de la noche y no hay a donde salir pues nada más es cosa de agarrarla morderla poquito y con eso lo sigue trabajando bueno nos vemos en el siguiente video yo creo que ya va a ser el último vamos a checar como descargar y como crackear software bye